¿Qué tal Digital? Bienvenido. El día de hoy te vamos a presentar un video rápido de cómo ver el Mundial de la FIFA de Qatar 2022 que va a empezar este el 21 de noviembre al 17 de noviembre. Entonces si estás aquí es porque quieres ver cuáles son las alternativas para poder ver el Mundial gratuito. Pero quiero darte la bienvenida a mi canal de redes sociales en la cual puedes aprender cómo manejar las redes sociales, diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok y te invito a que te suscribas porque vas a poder lograr monetizar tus redes si quieres trabajarla de forma personal y si quieres trabajarla para tu negocio cómo vender por redes sociales, tutorial y más. Ahora, quiero comentarte de que eres parte de una estrategia y te invito a que te suscribas al canal para que puedas aprender a aplicarla. Esta estrategia la acabamos de publicar en un video hace pocos minutos, que es una estrategia en la cual las personas están buscando un video que en este momento no es búsqueda. Como ustedes vieron, el Mundial empieza el 21 de noviembre y finaliza el 17 de noviembre. Si nosotros utilizamos la herramienta de Trends de Google vamos a buscar, justamente aquí tengo la búsqueda, vamos a ponerlo acá y en este momento nadie está buscando todavía cómo ver el Mundial gratis. Ya te vamos a dar esta opción Entonces, como nadie está buscando nosotros vamos a publicar el video hoy para ver si YouTube recomienda y lo vamos a publicar también este video lo vamos a publicar en el mes de noviembre y en este caso buscaremos atraer tráfico a través de recomendación de YouTube con el video que en este momento estás visualizando que está publicado el día de hoy, domingo, Día del Padre y el siguiente video va a ser en el mes de noviembre como te mencioné Entonces, van a ver tráfico de visualizaciones por recomendaciones de la plataforma y tráfico de visualizaciones por búsqueda Entonces, quiero ver cuál de los dos va a tener mayor alcance Ahora, si tú estás aquí porque quieres ver cuáles son las formas para ver el Mundial de Qatar a bajo costo o gratis te voy a compartir ciertas alternativas Una alternativa si tú te diriges a la página del Mundial si te das cuenta en la página fifa.com fifa.com vas a poder visualizar que en la parte superior donde vivirás el Mundial de Fútbol tú te vas a poder suscribir con un valor mínimo para que tú puedas ver todos los partidos desde cualquier dispositivo ya sea tu laptop, tu teléfono, celular, tu tablet, etc. Esta es la primera alternativa que te comparto directamente de la FIFA incluso aquí en la misma plataforma fifa.com tú puedes adquirir las entradas para asistir a algún evento o algún partido Ahora, la otra alternativa que es una alternativa que se está comercializando principalmente en Google es esta opción de StarMás o StarPlus.com incluso me acerco para que puedas visualizar En StarPlus.com tú vas a poder también ver con tu cuenta de Google vas a poder visualizar todos los partidos y no solo eso, sino también tienes la opción de Disney vas a poder ver películas, series pero aquí se van a remitir todos los partidos del Mundial de Fútbol y como tú vistes en este caso por tan solo $9.99 el mes te puedes suscribir un mes habíamos revisado hace poco qué tiempo es que duraba el Mundial estábamos viendo del 21 de noviembre al 17 de diciembre es decir, un poco menos de un mes va a durar y puedes ver todo el Mundial todos los partidos en el horario que tú quieras por tan solo $9.99 la tercera alternativa de cómo ver gratis esta la vamos a subir en el video siguiente así que te invito a que te suscribas porque si quieres aprender a no invertir los $9.99 o la opción de FIFA que es más económica y que sea totalmente gratis suscríbete te invito a que veas todos los videos que tenemos en mi canal de YouTube tutoriales de cuánto ganan los YouTubers cómo monetizar tus redes sociales cómo vender por redes sociales cómo emprender en el mundo digital a través de las redes sociales suscríbete y estaremos viendo en el siguiente video repito que será la opción gratuita gratuita al 100% ni un dólar ni un centavo ni un euro ni un valor adicional de cómo ver el mundial de Qatar totalmente gratis así que tú eres parte ahora del canal tú eres parte de esta estrategia que está compuesta de tres videos este es el video número 2 y nos veremos en el video número 3 en el mes de noviembre de 2022 lo dejamos firmado y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!